Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Saludo a mi pequeño Hulk Hola Hola No, no como Hulk Como Alexis Diles hola 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 Como están Good job Que bueno Ahora como Hulk Are you ready? Ya estoy listo para irte a la escuela? Si? Oh wow Te hace falta cortar el cabello Mi amor Te lo cortamos hoyo mañana Ok? Asira Si Hay que cortarselo Ok? Lo que parece es Hulk Ajá ¿Quieres ser Hulk? Ajá 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 Hola Buenos días Hoy es jueves Y bueno Aquí estamos empezando ya nuestro día A Jordi ya lo llevé Él ya Hoy salimos De como rayo de aquí Porque bueno Nos dejamos un poquito tarde Minutos pero minutos cuentan Y bueno Como están arreglando toda una calle Que es donde pasamos Y si ahí no se pasa cierta hora Ya después se estanca uno allí Y bueno lo que quiere evitar Y lo logramos Gracias a Dios Ahorita son las 7.15 ya Ya el vas de Alexi no le hagan llegar ahorita Y pues bueno Ya mañana es cumpleaños de Jordi Así que ya él Hoy me pidió permiso Para ir a la otra escuela Donde estaba Porque bueno Están sus compañeritos allá Y quiere Ayer creo que le dijeron Que fuera hoy después de ir a la escuela Para festejarle su cumpleaños Cantarles mañanitas Jugar un rato En fin Algo Algo De ellos De amigos Y dije bueno Que también Así que Ahora voy a recogerlo tarde Yo creo que hay como a las 5.30 6 de la tarde Voy por él Y bueno Yo ahorita También Bueno hay algo que también Olvidé comentarles En el día de ayer Y es que Me Decidí meterme de voluntaria Un No sé qué días Porque bueno Los días me los dejaron a mi A mi decisión De cuál yo quería Por ejemplo Si me levanté con ganas de ir Bueno ok Hoy voy Si no No voy Sin ningún compromiso Entonces fue lo que me gustó De ir a ayudar a la escuela de Alexis Estar ahí ayudando Aquí y allá Y bueno Como que me llamó la atención Eso me gustó Platicando con la maestra Bueno me dijo Ella dice Oye ¿Por qué no eres voluntaria aquí? Yo creo que te haría bien Aquí nos ayudarías bastante Y bueno En la clase Ocupan quien habla español Y bueno pues Dijo Bueno ¿Por qué no? Así que estaría Ahí con ellos Desde Desde 8 Bueno A la hora La entrada No tiene nada que ver O sea A la hora que yo quiera entrar Voy a entrar Así que Este Pero también Hoy tengo una cita Así que no sé Pero la entrada Sería cualquier hora Que yo desee Y salir Por ahí como a la una Dos de la tarde Depende Pero hoy bueno Tengo una cita Al rato Como quiera Pero sí Estamos aquí Nuevo día Y pues Felices 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 De amanecer Un día más De estar con salud De estar con bien Gracias a Dios Ah ¿Qué más les puedo contar? Hoy es el segundo día Que regresamos a grabarles ya Pero bueno Aquí voy a estarles grabando Creo yo Que todo en un solo video Vamos a ver Que como sale Pero creo que sí Bueno También les comento Que aquí Lo que es del vecino Todo se va bien Sigue muy platicador Muy bien Muy buena persona Y a mí me gusta Llevarme al bien Con los vecinos Me encanta Y bueno Esta casa Quedó Bella Metieron Desde todo Todo nuevo En el baño Metieron cajones Metieron taza de baño Metieron todo nuevo En la cocina Bueno Pusieron granito O sea Todos los cajones Todos nuevos Pintaron por dentro Metieron alfombra nueva Ayer miré también Que trajeron Una estufa Nueva O sea Esta casa Va a quedar Bella Y Si yo Ahorita te veo Unos pintores Siguen ahí Siguen los de las yardas También Ayer había dos trocas Aquí todavía Estaban los de las yardas Estaban Este Que por cierto Uno de ellos Yo creo que va a ser El encargado De ahí De arreglar la casa Creo Ayer Bueno Ya viene Y me dice Que quiere arreglarme La yarda Lo que pasa Que este Un pedazo De fence De barda Está Se tiene que poner Por ese lado No sé por qué Está así Está ahí Que está Está quebrado arriba No sé si lo miran Está la parte de arriba Quebrada Bueno pues eso Quiere Quiere arreglarla Y no sé si lo voy a hacer Y no sé si lo voy a hacer O no O fue nomás cosa por platicar Pero bueno Ya pasó con varios que me dicen Quieren hacer cierta cosa Pero más como forma De llegar a platicar Pero no pasa nada Como quiera Pero sí Este Estamos en Ya en un nuevo día Y bueno Yo feliz de la vida Y pues Elisa Voy a irme a caminar Hoy voy a irme a caminar Otra vez Un rato Porque bueno Tengo cita Al seguro social Como les digo Pero Alcanzo a ir Y venir a caminar Un rato Así que voy a caminar A mi hora Ya digo tú vas mi amor Come on Ya digo el vas de Alexis Miren Ahí está afuera Bueno pues ya vine De De mi cita Que tenía en el seguro Fui un rato también A la escuela de Alexis Fui nomás Este Por una hora Se me hizo feo no ir Entonces bueno Que sea un rato voy Y bueno Ya ahorita Este Voy también aquí A hacerle una vuelta A la señora A la señora Que les había comentado Que está solita ella Y bueno Ayer le había Antier le había dicho Que iba a ir En esos días A la vuelta Así que bueno Este ahorita Voy a ir a la tienda Y de regreso Voy a pasar ahí Con ella Un ratito Hacerle compañía ahí Y bueno Vamos a ver Este A platicar un rato Con ella Y ya luego Bueno para venir Para mi casita otra vez Ya este Aquí en la casa Bueno ya hice Mi que hacer Ya hice Este No sé Para dónde Dale Dale Este Pues sí Quiero ir a la tienda Ahorita A comprar Bueno Me hice A comprar Unas cosas Que necesito Y ya luego Pasar con ella Y luego Bueno Venir a la casa Porque voy A la casa Hice mi casera En la mañana Este Porque me fui A caminar Caminé por una hora Y ya bueno Llegué Me metí Ahí me di un baño Y este Ya luego me puse Ahí a medio Recoger Aquí y allá Limpiar Todo Y ya Ahorita Bueno Ahorita que llegué Me puse Nada más Ya Este Me faltaba Trapear Y aspirar Bueno Pues ya lo hice También Gracias a Dios Ya Ya he terminado Todo Así que Ahorita Bueno Son Van a ser Las doce Apenas Así que El día me he rendido Bastante 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 Y pues Está bien Ayer también Yo sentí que el día Me rindió Bastantísimo También Porque No sé De alguna manera Siento yo Que el ir a dejar A Jordi Temprano Este A A la escuela Siento que el día Me rinde Bastante Bastante Ayer eran las Diez y media Y ya había terminado De todo Ya había terminado De todo En mi casa Ya A las Eran Y ven Hace las once Con esa Vea tranquila Yo ahí sentada Ya Descansando A gusto Así que Está bien Eso de madrugar Es bueno Es bueno Muy bueno Es el perro Mirando Ya está destapado Ahí Ahí nomás Está mirando Para acá Así que bueno Él nomás Está mirándome Y no sé Quizá no haga nada Pero Y este Pues supuestamente El señor Bien arreglado Pero como que era Al rato que llegué Le voy a decir Para que Porque ese perro Nomás Ahí está Y ahí está Salgo Para afuera Nomás Está mirándome Y luego Me pongo a pensar En el dicho Que dicen Que perro Que laro No muerde Y pensé Pero ese No está ladrando Quiere decir Que así Lo puede morder Y ahí está Nomás Nomás Está ahí Mirando Mirando No estará Palamiando Pinche perro Pero bueno Este Ya fui un rato Ahí con la señora Ya ahorita Bueno Ya ahorita Es Ya de la una y media Y bueno Ahorita voy a esperar Ya un rato más Bueno no Pensaba ir por Jordi Pero ya me acordé Que no Ya me acordé Que bueno Él ahora va a ir Con unos amigos A la otra escuela Donde estaba antes Donde bueno Le dice que le van a cantar El happy birthday Y que van a jugar Un rato ahí Y bueno Van a pasarla bien Y está bien Que si vete un rato Y al fin de cuentas Es sano para él Es sano Pero bueno Yo voy a sacar Los botes de la basura Una buena vez Este Ya si me desmara El pinche perro Yo les avisaré Esperemos que no Pero bueno Hola hola Buenas tardes Bueno pues Hoy estamos ya Aquí en día viernes Bueno y hoy Es cumpleaños de Jordi Ya no les grabé Nada temprano Pero bueno Hoy lo desperté Con las mañanitas Ya yo Este Alex y yo Le dimos abrazo Y bueno Y aparte Pues ya no hubo Nada de eso Porque bueno La mañana Nos levantamos Muy a la carrera Y ya lo llevé A la escuela Lo dejé Pero Bueno Él quiere que lo lleve A comer Así que vamos A salir a comer Y él Y él quiere ir A ver Y él quiere ir a Así que bueno Es su lugar favorito De él Y ahorita Bueno son ya Casi las 4 de la tarde Estoy esperando Que llegue Alexis Para este Dejarme ir a recoger A Jordi A Jordi Y también Ya de ahí Este irnos A comer También quería Ir a llevar Los aclizcortar En el cabello Pero ya por hoy Va a ser muy rápido Bueno Alex lo voy a cortar Yo aquí Ahora el fin de semana Y yo creo Que también A Jordi Lo voy a llevar A ver si mañana O a ver Este A ver que Porque ya Bueno el domingo Está cerrado En ese lugar Pero bueno Vamos a ver Qué pasa Pero ya es tiempo También de llevar Los aclizcortar En su cabello Los dos Y bueno Pues Vamos a ver Que pero por hoy Bueno Por hoy vamos A pasarle un rato Bien Los tres juntos Y bueno Yo feliz de la vida Ya con mi quinceañero Muy grandote Mi hijo ya Y pues ojalá Que Dios quiera Que me lo deje Que siga Como va Obviamente Yo sé que mi hijo Va a cambiar Pero y todo Pero ojalá Y que siga Con un muy buen corazón Que es lo que yo más deseo Y bueno Pues cariñoso Lo es Atento Es muy amable Mi hijo Tiene sus corajes Claro Como todos lo tenemos Y bueno Yo pienso que perfecto Nadie lo somos Así que Él tiene su carácter También Y bueno Jordi lo que tiene Que Jordi Es igualito a mí Por eso chocamos Seguido los dos Y su modo de ser Es igualito al mío Tiene mucho orgullo Él Igual a mí Entonces Seguido chocamos En muchísimas cosas Y Pero pues ni modo Él Es Igualito Igualito a mí El carácter Así que bueno Ni modo Vamos a ver Este Ya No le voy a llegar En cualquier ratito Alexis Y yo creo que Ahorita es Buena hora No No viene el vas Es buena hora Ahorita Este Para ir a comer Ahí Tranquilos Porque no me gusta Comer Este Muy Muy tarde O sea Cenar Yo siempre me gusta Cenar Temprano A veces Si una vez Una vez que otra Si se me pasa Eso De que Este Cenamos ya Bien tardísimo Pero no me gusta Porque bueno Obviamente Ya luego No vamos a acostar Y pues no No conviene así Pero Ahora Creo que es buena hora Y luego Aparte Bueno Es viernes Voy a checar Mi correo Pero si Este Es buena hora Creo yo Para este Para ir a comer Tranquilos Aparte De que bueno Es viernes Y también No sé Que tan lleno Este hora Ahí Porque bueno Los viernes Normalmente Viernes y sábados Se llena Y se restauran Ahí Pero bueno Vamos a ver Este Que Que pasa hoy Lo que sigue Mi Jordi Bueno Dice que está Ahí en el solonazo Pero no Está en la sombra Nada más Que Jordi muy exagerado Pero bueno Yo creo que como suerte Ahora el gordo Va a llegar tarde Pero este Vamos a ver A ver que sucede Ahorita También quería llevar Bueno Quería llevar mi troca Que me la laven Porque bueno Ya se le está juntando La tierra Todo aquí Yo cuando lo miro Ya así como está Bueno Es cuando ya Me gusta llevar A que me la laven Y este Quiero llevar A que la laven Por dentro Pero a ver A ver Que a ver Que pasa Pero si Este Ya les falta Su sacudida Bien Aquí está Mi gordito Ya Te lo acaba Dejar El vas Saludales Mi amor ¿No les voy a saludar? ¿Por qué no? Diles Hola Está hirviendo Esto Esta hirviendo Pero si no saluda No lo voy a llevar A comer Diles Hola Y te llevo A comer Saludales Hola Y si Este Bueno Este Ya está Refrescando ¿Quieres agua Mi amor? ¿Quieres agua? Ok Thank you Estoy editándoles El video Para ponerles Hoy Pero bueno Me ocupé Ya no alcancé Así que Así que Ya no alcancé Pero igual Bueno Ya que Vengamos De cenar Voy a seguir Editándolo Y a la hora Que esté Yo se los voy a poner Quizá Va a ser Hasta muy tardísimo Muy de madrugada Pero a la hora Que sea Se los voy a poner Y a Pues Este Honestamente Me ocupé En la mañana Una cosa Otra y otra Y para editar Bueno Tenía un Bien enfocado En eso Entonces por eso Fue que ya Ya no pude más Pero bueno Como quieras Vamos al ratito Y pues Voy por Jordi Pues aquí vamos Ya Diles Hola Hola Aquí está Mi peloncito Bueno Decidí cortarle Su cabello Una carerita Y bueno Aquí está ya Listo Mi gordín Y bueno Pues vamos a Son ahorita Ya son las Seis de la tarde Y bueno Vamos a cenar A Bueno Llevar a mi Jordi Por su cumpleaños Es donde él quiere ir Y bueno Pues ni modo Así que Y ahí viene Mi guapetón Mi guapetón Mi guapetón Hola Ay hermano Mirenlo Buenas tardes Ya casi casi noches ¿Dónde vas a ir hijo? Para la casa ¿Cómo te sientes hoy En tus quince Tus quince primaveras Hijo? Sí Me siento Me siento Me siento Ode ¿Sí? Sí Ode Si llegues a mi edad Vas a andar Gateando No ¿No? No Dice que se siente Viejo Bueno Pues este Ya nos vamos a llevar a mi Jordi A que se eche su platillo favorito Que no sé cuál es Es la de chicle alfredo ¿No? ¿Qué? Oh, shrimp alfredo Sí Oh, shrimp alfredo ¿Qué? Ok Y yo pensé que sabes mi favorita 15 años ahora mamá Te tomo 15 años para que se siente lo que era mi favorita Sí Y bueno pues este Y bueno pues Vámonos pues Bueno pues aquí vamos llegando A Aleve Garden Está súper lleno Qué amor Está súper lleno, muchísimo carro Miren Muchísimo carro así que Y hay gente afuera esperando Bueno pero Jordi ya se adelantó Y ya agarró la ficha Así que vamos a esperar nomás a que ya nos Llamen y bueno A disfrutar de algo rico Pero bueno ya saben Ustedes vienen con nosotros Y bueno pues este Nos vemos al ratito Ahí está Alexis iriendo Y bueno acá está Jordi Así que estamos aquí Estamos esperando A que A que esté La ficha empieza a sonar ¿Qué mi amor? No pues guau Alexis Siéntate mi amor Siéntate Hey Siéntate Yo ando muy alegre Antes de comer No me lo quiero imaginar Después de comer Tengo ganas de un postre De chocolate Y pues si Y la gente sigue llegando Lo bueno que ya tenemos ficha Este Yo dejé a Jordi aquí de pasado Dije Órale Jordi Apeate Para ir agarrando Para que le agarrara La de esta La ficha Con tiempo Así que bueno Ya está Aquí esperando Su comida Ya acá está Jordi Dice Jordi que está durmiendo Estamos jugando con los ganadores Como ni un chiquito Es called getting your full potential Mama ¿Eh? Es called getting your full potential La cara ¿Qué? Sí 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 Aquí está Jordi Con su sopita ¿Eh? Sí 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 Y luego yo Ve esta sopita aquí Y bueno Pues aquí vamos a aprovechar Con esta comida Esta sopita aquí ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Qué dices, hermano? No te estoy haciendo chistes Vamos a ir, ¿verdad? Este es el plato de Jordi ¿Qué es, Jordi? Papaya Papaya Sí Y Alexis Con su espagueti Con albóndigas Y su sopa Sí Y este es mi plato Sí 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 Oh Alex, hazlo para la orilla, mi amor ¿Qué? Hazlo para acá, para la orilla Hazlo para acá, viene un carro Tienes un pastel gratis No macho Jordi Ah, yo No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Alexis, espérate, mi amor Bueno, pues ya salimos Jordi viene aquí Jordi viene practicando su español Ah, ese niño, yo creo Parece como si hubiera Alexis, espérate Parece como si viniera borrachito Otro ahí viene hablando Ah, tontera Todos en español, obviamente Pero bueno Ah, saben que este Tuvimos Alex, Alex, Alex ¿Está por acá? Saben que tuvimos una mala experiencia Espérate, mira Tuvimos una mala experiencia Hoy aquí en Ale Garden Jordi ¿Quieres platicar lo que pasó? Tuvimos una mala experiencia Muy, doble, doble Doble Este Cuéntales hijo tu mala experiencia ¿Qué? Mi vida De greña No, pues diles ahí Míralos y diles Estaba un greña en mi comida ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Mira Sí, este Y dos veces ¿Verdad Jordi? Salió una greña En la comida de Jordi Y bueno Yo de ahí en adelante No pude comer a gusto Yo soy algo asquerosa Así que ya no pude comer Este A gusto I mean, it was a little thing We didn't have to deal with it But like still Bueno, pues ya primero Así les platico Fue una malísima 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 experiencia Hoy aquí en Ale Garden Primero Bueno, ok Primero porque Bueno Porque Este En el plato de Jordi Salió una greña Grande Y bueno Yo ahorita estaba comiendo Y ya luego ya dice Oh, dice una greña Digo Oh, no Pues ya Llega el mesero Le digo Es que él acaba de encontrar Una greña en su plato Ni este Ni este ¿Cuánta cintura, mi amor? O ya Ya Y bueno Pues este Pues sí, así pasó Y Así es Bueno, pues ya el muchacho Apenado Él Y bueno Digo apenado Porque bueno No es culpa De ellos No culpa Es este Pues Pues cosa Del Del cocinero Ah Pero bueno Pasó eso ¿Verdad? Y Muchísimo carro Jordi Aquí irá A decir Eh Aquí irá Y la comida No Vamos a correr Y nos vamos Bueno Pues la cosa Que este Pues pasó así ¿Verdad? Y Este Bueno Pues pasó así ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, ya Tal vez Lo que tengo que pagar Es esta Porque voy a ¿Por qué? 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 No, no No, no No entiendo No entiendo Bueno, pues la cosa Que este Ya Le reemplazan El platillo Van y le llevan otro Y este Después Ya está comiendo Jordi Y dice Es que Esta otra greña Pero bueno Eso ya no lo dijo Ya no lo dijimos Porque era como que Nos dio más vergüenza A nosotros Creo que ahí Y la otra Bueno Fue Que Tenía que verle Cantado las mañanitas A Jordi Bueno Pues no lo hicieron También Hubo un desastre Se les olvidó Y bueno Ya se anda recordando Tampoco no Y ya Este Ya llegó Luego Llegó la manager Y ya fue Disculpas Que quien sabe Que Que Pues Debido a eso Alex Stop ¿Qué? Alex 9 minutos Tranquilo Pues la cosa Que ya luego Le ofrecieron a Jordi Un postre Pues Por lo que pasó O sea Fue un desmadre Ahora Fue una muchísima Mala experiencia Y bueno Yo creo que esto Puede pasarle a cualquiera En cualquier lugar Quizá Pero Yo le digo a Jordi Yo aquí Yo un buen rato No regreso Yo le digo a Jordi Mijo Que te parecen Unos taquitos Desde la esquina Unos taquitos De asada Digo que no Que él quería De Ale Garden Ahí está ¿Quién está pitando? ¿Quién sabe Quién se travesaron Pero si este ¿Puedes callarte? Por favor Jordi Ay Jordi A veras al inglés El español Le está saliendo a Jordi ¿Por qué te están pitando? Por pendeja Jordi Tranquilo Han disculpar Ahorita recién ha sido Jordi Y ya habla grosería y media Pues si Por tu culpa Y ya les digo Yo ya no comía a gusto A Alexi le valió madre Él comió Comió Yo ya no comía a gusto Yo ya tengo Tengo yo eso De que yo a mí me da asco No sé Pero bueno Ni modo Ya pasó el mal susto Y pues Pues nada Ya Dios se comió la greña Como quiera Y bueno Otra son ya las 8 de la noche Así que bueno Ya vamos para la casita Y viene Alexi Él es muy contento Viene muy feliz de la vida Él Él le vale madre Él se puede encontrar En 10 gremias Y él contento No me haces así 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 El abuelo va a venir a ti ¿Te acuerdas cuando te tomaste mi deseo el año pasado? ¿Te acuerdas cuando te acuerdas cuando te acuerdas cuando te acuerdas? No YouTube Y... ¿Qué es eso? En YouTube te van a mandar también cuando ponga el video te van a mandar ver el video Sí 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 Todos y todas A todos y a todas, sí Y a esas personas que cumplen años hoy también Feliz cumpleaños Que le hagan pasado súper genial ¿Sí mi amor? ¿Qué pasa, man? ¿Qué pasa, man? ¿Qué? ¿Han hecho el carro del carro? No Oh, hacia el delante ¿Qué estás hablando? El carro de enfrente le pegaron Ay, no manches No manches No manches No manches No manches No manches No, no, no ¿Le dieron su nalgadita? No, 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 no Yo no... Tengo problema de familia ¿Dónde está la mamá? 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 We need to ask her questions about her, sí ¿Es verdad? Ay, Jordi Dios mío y Alexis no fue mi chocolate no nada y llegamos a casita y bueno como les decía y este bueno pero lo bueno de todo fue que la cuenta salía de 76 y feria y bueno nada más nos cobraron la mitad así que entonces nos quitaron la mitad nos robaron la mitad del bill ese debido a que bueno pues este por los cerrositos que pasaron ahí y pues todo bien como quiera este bueno creo yo que esas malas experiencias las vamos a tener en lugares siempre después sí pero ya estamos aquí gracias a dios mayor le dieron un pastelito por su cumpleaños pero bueno no siempre están las cosas como uno quiere pero pues su mujer no pasa nada eso se arregla simplemente ya no volviendo ahí dice york que si quiere regresar yo le digo que por un rato no quien sabe ver más delante ver que ellos dicen dios dirá pero por lo pronto yo creo que no pero bueno este ya que son las 8 16 voy a voy a ver este que hago ay perdón que hago ya ahorita quiero este ponerme a descansar un rato y pues si descansar un rato para ya luego acomodarnos para dormir pero bueno como quiero hoy es viernes así que bueno hoy podemos dormirse a la hora que sea porque mañana no hay que madrugar y pues saben que yo creo que yo aquí despido ya esto porque bueno en esos últimos vídeos no he podido despedir por una cosa otra otra así que bueno yo aquí paso a despedirme quiero agradecerles a todos ustedes que nos apoyen nuestro canal a que nos comentan que nos dan un dedito arriba a esas personas nuevas están llegando mil mil gracias bienvenidos y bueno pues muchísimas gracias a todos ustedes a saludos a esas personas que nos comentan a todos ustedes igual también buenas personas que están cumpliendo años el día de hoy de hoy que le hagan pasado súper genial felicidad felicidades y que yo los come de bendiciones y bueno pues igual también bueno que yo ya lo agradeció también quiero agradecerles muchísimas gracias de antemano porque yo sé que va a haber personas que van a felicitar cuando viene este canal bueno pues muchísimas gracias de antemano y muchísimas gracias también por esos felicitaciones que le mandaron hoy a Jordi por el whatsapp por el facebook a mi facebook personal muchísimo muchísimas gracias y bueno pues ya esté diciendo todo eso pues yo aquí ya me despido que dios me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes y pues pasen la genial que tengan un muy muy feliz fin de semana y bueno primeramente diosnos de vida y salud bueno aquí estaremos otra vez con un nuevo blog y pues se me cuidan así que muy buenas noches bye gracias